Bien gente, estamos de nuevo aquí en el curso de GTA V Roleplay y en este caso con algo muy sencillo pero que muchos de vosotros me pedéis porque no sabéis hacerlo. Y realmente es muy sencillo pero lo voy a explicar en este vídeo. ¿Qué es? Justamente esto que estoy viendo a continuación. Fijaros que pone creador dueño, Juan Germán, mi Discord y cualquier cosa más que quiera poner aquí se podría ver. En este caso esto de aquí lo estoy mostrando a través de la página web, es decir, 5M servers y se ven todos los servidores que hay. Si tú entras dentro de 5M se te verá de manera distinta, pero es lo mismo, aparecerá también igual. ¿Vale? Creador dueño, Juan Germán, todo esto. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Bien, dicho esto vamos a ver cómo se hace porque como digo es muy sencillo. Así que primero de todo tienes que tener un servidor contratado que entiendo que ya lo tienes y si no lo tienes es muy sencillo. Entras a mi canal de YouTube de Servidores Juan Germán, bajas un poquito hacia aquí abajo y aquí donde pone cómo crear un servidor de GTA V Roleplay 2024 tienes infinidad de guías como esta que vas a ver a continuación y muchas más. Clicas aquí donde pone cómo crear un servidor de GTA V Roleplay, entras y aquí verás que hay un montón, pero que hay un montón de guías para que te aburlas. ¿Vale? Así que dicho esto vamos a ver cómo se hace esto ahora. Me refiero a esto de aquí de poner creador dueño y estas cosas. ¿Cómo se hace? Bueno, pues entras a tu servidor, que entiendo que ya sabrás cómo entrar a tu servidor, al CFG Editor y todo esto. Bien, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues bueno, bajas un poquito aquí abajo y aquí por ejemplo donde pone MaxClient o LoadServerEcon, ¿vale? Pues justo aquí debajo te vas a poner esto, por ejemplo, sets tal cual, te copias el código este, ¿vale? El código este lo voy a poner yo también en la descripción del vídeo para que lo tengas y te copias este código, simplemente, ¿vale? Y lo pones aquí abajo, ¿vale? Y dirás, ¿pero qué tengo que poner? ¿Comillas, comillas? Sí, sí, ya está. Por ejemplo, aquí yo qué sé, pues aquí pones, no sé, es que me lo invento también, aquí pongo suscríbete y aquí pongo pues también es gratis, por ejemplo, ¿vale? Ya está, ¿vale? Básicamente, eso sí sin espacios, gente, ¿vale? No poner espacios, no poner espacios por si acaso, porque los espacios dan problemas, como ponéis aquí, creador dueño, no sé no sé cuánto, pues es gratis, es guión gratis, ¿vale? Suscríbete, es gratis y ya está, ¿vale? Entonces, ahora simplemente tendría que salvar estos cambios, lo salvo y reinicio el servidor, obviamente, lo reinicio, confirmo, que reiniciar el servidor sería aquí abajo, en el botón este rojo, lo reinicio, aquí confirmo, en este caso, que quiero reiniciar y ya, pues he puesto aquí suscríbete gratis y ahora ha pasado, pues unos minutos, obviamente, veremos también que pone suscríbete gratis en mi servidor cuando la gente haga clic, pues para ver la información del servidor sin más, ¿vale? Y ya estaría, básicamente, sería así de fácil y así de sencillo. Bien, gente, pues ha tardado realmente, en este caso, segundos, han pasado, pues segundos, básicamente, y ya aparece, en este caso, a veces tarda más, a veces tarda menos, ¿vale? Así que, bueno, pues eso, tenedlo en cuenta, a veces puede tardar incluso hasta 5 o 10 minutos, pero lo normal es que sean segundos, como en este caso a mí, a lo mejor 10, 15, 20, 30 segundos, un minuto, como mucho, ¿vale? Y por aquí, suscríbete, es gratis, ya está, gente, así de sencillo y así de fácil. También quiero recordar, gente, que en este caso, en mi canal de YouTube, en la descripción de este vídeo que estáis viendo y en los comentarios de este vídeo, primer comentario, también tenéis vídeos premium de GTA V Roleplay y 5M de otros juegos, también tenéis, también aquí abajo pongo los scripts que he creado, scripts, pues en este caso, personalizados y también tenéis, como veis, aquí hay un montón de guías para que, bueno, veáis aquí y os nutráis de información que a lo mejor os interesa, pues bastante, no sé, eso ya es cosa vuestra. También tenéis muchos otros canales de YouTube donde también ver más información. De hecho, a esta gente que te ha gustado este vídeo y quieres más información y más cosas como esta, pues ya sabes, suscríbete que es gratis, yo así, de esa manera, sé que este contenido te gusta y sé que tendré que traer este contenido y sé que lo tendré que traer gratis porque os gusta y me dais likes y todo esto. Si me dais likes, yo siempre subo el contenido gratis. Si no, pues entonces subo el contenido porque me apetece hacerlo, pero mi plataforma premium, que la tienes aquí abajo en la descripción del vídeo y primer comentario. Y también tienes, como te he indicado, pues lo demás, los scripts también premium y etcétera, 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 etcétera. Gente, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo y mil gracias por verme. Un saludo. Chao. Chao.